Esto dirás a tu perro, que en la española milicia, aunque con hambre y miseria, no comete día mía. Dirásle que siempre has sido arrogante y atrevida, y humillarse nunca, nunca, primero darán la vida. Has dicho que algunos pueblos se entregaron a tus filas por miedo, sin defenderse. Yo digo que eso es mentira, un pecho español no hace semejante día mía. Que venga la mar, que venga a presenciar la partida, y aquí verá cuál defienden estos soldados sus vidas. Que venga y aquí conmigo probará su pizarría, que aunque débil tengo el aliento para amar su altanería, dirásle encima a un metano, que desprecio vuestras iras, y a vuestros miles de alcances, que por doquiera se anidan. ¡Un cuñado de españoles! ¡Aplausos! ¡Les desafían!